No sé, cuesta explicarlo, ¿no? ¿Por qué vamos separados? Sinceramente a veces yo también me pregunto ¿Por qué vamos separados? Sobre todo la oposición que estamos teniendo Con Charlie Pérez que hace 3 años que no ha conversado O 4, que no lo veo Así que ni siquiera tuvimos oportunidad para decir Che, podemos hacer un programa juntos O podemos discutir cómo podemos hacer una fórmula Así que no tuvimos posibilidad Y en un plenario con Charlie Pérez de la Cronada Quedó muy claro en el plenario que él iba a hacer su lista Y bueno, seguramente por algunas caracterizaciones políticas, ¿no? Tenemos entendido que nosotros somos funcionarios del gobierno Somos plineristas, etcétera Bueno, creo que eso es la excusa de que no hay una buena unidad En nuestro caso, en el caso de nuestro conveto Nosotros tuvimos hasta el último momento Para ver si podíamos armar una lista al último con los compañeros Pero bueno, no se pudo Yo creo que si hubiese sentado a conversar Pero no hubo voluntad de conversar Y más creo que no hubo voluntad de conversar Para conversar porque hay orientación política de los partidos Entonces, como hay orientación política de los partidos hoy por hoy Porque hoy, por ejemplo, hay dos partidos En la cual están Incentivados de tener su figura en el partido Yo venía militando en el MST Y lo digo con mucho respeto Porque lo respeto a todos los partidos Pero también No sé si le importa ganar o perder La cuestión es ser una oposición en el subte Eso es lo que marca prácticamente una tradición en la izquierda A mi manera de ver En el caso mío Yo busqué la unidad Tenemos diferencias de ese conveto Lo discutimos Todos lo saben Botanitos Y todos los compañeros lo saben Ahora, en el caso mío Yo busqué la unidad No voy a permitir que el subte Estéa dividido Podemos tener diferencias Pero en mi caso Sí busqué la unidad Y además Tengo ambiciones personales Porque yo lo dije por todo lado Y dije Yo quería ser el secretario general Pero bueno Por la unidad Y porque creemos que es el mejor momento De dirigir una lista de unidades De todos los compañeros Porque aparte Hay muchos compañeros que están construyendo Nosotros vamos a una lista de unidades Con Beto En la cual estoy orgulloso Que les sea el secretario general Los compañeros así Los que hicieron en un plenario Los conversamos por todos lados Bueno, y esta es la lista Lamento, lamento mucho Que no hay una lista de unidad Ni con Claudio Ni con Charlie Porque yo creo que trabajé Hace muchos años con Charlie Y sé que es Charlie Pero lamentablemente Yo tengo que decir Que con Charlie Hace como tres Tres años y medio No conversamos Y ni siquiera este tema Se pudo conversar Y con Claudio Bueno, ya había una conversación cerrada Que no coincidíamos Y bueno Por eso yo creo que Prácticamente es una caracterización política De mi parte Gracias